Posiblemente Alianza y Luis Sabinader, que ha jugado muy bien el escenario político, nombra a Guido, sin embargo no se ha pronunciado nada con Ramón Alburquerque, un tema que viene desde el año 2020. Podemos poder ver de nuevo a un Luis Sabinader, que supuestamente lo elige el pueblo, no le quedó mal a nadie en mi partido, Ramón Alburquerque no puede exigir un apoyo de Luis Sabinader, porque esto es democracia, Luis Sabinader no va a cometer los errores que cometieron líderes como Danilo y Lionel, se va a obtener del proceso interno del PRM, quien sea el candidato, él lo va a apoyar por una cuestión de principio partidario, recuérdate que esa oposición... Francisco Javier no tiene ese resentimiento que sí tiene a Danilo Medina. Mira, esa oposición que tú dices, que no es más que una renovación del PLD, en su momento, cuando era un partido sólido, marcó un 38% como partido. Hoy en día, fragmentado, Lionel sacó un 28% y el PLD sacó un 10%, o sea, es un 38% que está ahí. Es que esos son los planes. Es que, mira, Lionel apostó a que Abinader iba a fracasar económicamente el país, no se logró. Y Danilo apostó a algo que todo el que sabe de política se lo imaginó a que Luis Abinader iba a cometer errores que iban a marcar la gestión gubernamental, y ninguna de las dos se dieron. Porque solamente queda Ramón Albuquerque. Sin embargo, hay un aspecto que tenemos que tomar en cuenta en el juego de poder de cara a estos... Mira para acá, estos últimos, ¿no? Estos últimos, entre comillas, cuatro baños del presidente. Es posible, quién sabe, que al momento en el que se publique este capítulo de Impolíticamente Correcto, ya haya salido el nombramiento del erudito. Bueno, el único erudito que se conoce rápidamente en el PRM, el ingeniero Ramón Albuquerque. Ahora bien, hasta el momento de la filmación de este capítulo, no ha salido el decreto en el cual se comunica a toda República Dominicana cuál sería la función que desempeñaría el erudito en los próximos cuatro años. Ahora bien, hay un tema con él, y tiene que ver con cierta fricción de un sector vinculado directamente al presidente, pero de eso voy a hablar un poco más adelante. Porque ahora tenemos que detenernos en aquel mensaje que le envió el ingeniero Ramón Albuquerque al presidente Luis Abinader. Y si usted no sabe cuál fue el mensaje, no se preocupe, no salga a googlear, porque un servidor le va a poner al tanto ahora mismo. Señores, cuando el ingeniero Ramón Albuquerque felicita a Guido Gómez Mazara por una designación que todavía no se había confirmado, es decir, la de Indotel, muchos dijeron, hay malicia en el tuit del ingeniero. Está quemando a su compañero de partido, Guido Gómez Mazara, decían unos. Otros decían, simplemente el ingeniero se está queriendo adelantar, está felicitando a su compañero. Pero bueno, fueron más los que pensaron que había malicia detrás de ese tuit. Sin embargo, ese post en sus redes no era como tal una felicitación a Guido Gómez Mazara. No era como tal un esfuerzo para quemar al doctor Gómez Mazara, no. Ese tuit en donde Albuquerque felicitaba a Guido Gómez Mazara era su sofisticada forma de enviarle un mensaje al presidente Luis Abinader. ¿Y cuál era ese mensaje? Yo estoy aquí. Ya yo sé que tú nombraste a Guido. Yo estoy esperando por lo que tú y yo hablamos. Ya tú nombraste a Guido. No me importa. No hay problema. Pero, ¿y dónde quedó lo que tú y yo hablamos? Claro, señores, porque así como el presidente habló con el doctor Guido Gómez Mazara, también habló con Ramón Albuquerque y algo le prometió. Se entendieron en su momento y, sin embargo, ese decreto aún no ha salido. Ángelo Espinal, tu reacción a esta situación que se está dando en el PRM, en donde a su estilo, de una manera sofisticada, el ingeniero Ramón Albuquerque le ha comunicado al presidente, estoy pendiente a lo que tú y yo hablamos. Estoy esperando. Mira, yo creo que Ramón Albuquerque se precipitó a la hora de prácticamente anunciar algo que todavía el presidente no lo había anunciado. Y eso tiene varias lecturas. La primera lectura puede ser que ya, desde ya, se está pensando en una fragmentación de lo que es los líderes del PRM. Por una parte, ya todo el mundo sabe que Guido Gómez Mazara tiene proyectos presidenciales, y Carolina Mejía tiene proyectos presidenciales, lo mismo pasa con David Collado, Wellington Arnau. Entonces, ¿qué está haciendo Luis Abinader? Desde mi punto de vista, está comenzando a poner cada cosa en su lugar, pero deja claro el mensaje de que Ramón Albuquerque está haciendo y seguirá siendo castigado por las duras críticas que ha realizado en contra del gobierno y en contra de Luis Abinader. Luis Abinader, que no es nada tonto, aparentemente ya estaba notando que entre Ramón Albuquerque y Guido Gómez Mazara había por ahí unos reencuentros y posiblemente alianzas. Y Luis Abinader, que ha jugado muy bien el escenario político, nombra a Guido, sin embargo, no se ha pronunciado nada con Ramón Albuquerque, un tema que viene desde el año 2020, y el presidente no se manifiesta absolutamente nada con Ramón Albuquerque. ¿Qué es lo que Luis Abinader está haciendo? Luis Abinader lo que no quiere es sombra a su alrededor, y Ramón Albuquerque es una sombra. Ya quito a Guido, porque hay gente que no tiene el poder para ganar, pero tienen el poder para hacerte perder. Con el nombramiento de Guido, ya yo callo a Guido, Guido no puede salir a hablar. Ahora, si Luis Abinader emite un decreto que no sé a dónde van a poner al ingenioso y al... Al erudito, al polímata. ¿Dónde lo va a poner? Ahora, si Ramón Albuquerque le acepta un nombramiento a Luis Abinader, ¿cómo quedaría Ramón Albuquerque? No, pero es que ya él, perdona, ya él dijo en esta ocasión que él habló con el presidente y se entendieron, él no tenía que ser explícito, él no tiene que decir, bueno, él me prometió algo, no. O sea, él habló, hicieron las paces, se entendieron, apoyó... De hecho, Ramón Albuquerque trabajó un área en la campaña, o sea, él trabajó por la reelección. Sí, pero tú y yo hicimos un acuerdo y hablamos, arreglamos la cosa, y tú públicamente no me das a mí un reconocimiento, un nombramiento, porque Ramón Albuquerque tiene estructura. ¿Qué ha pasado con la estructura de Ramón Albuquerque? Que no está en el tren gubernamental. Luis Abinader sí nombra a Guido, pero prácticamente deja fuera a Ramón Albuquerque. ¿De qué hablaron Ramón Albuquerque, Guido, y el presidente Abinader? Obviamente, como tú dices, él no va a ser explícito. Pero lo que yo percibo y veo que Luis Abinader volvió de nuevo a dormir a Ramón Albuquerque, que, dicho sea de paso, llevaba unos meses callado, que no opinaba, nadie sabe cuáles son los convenios que se hacen tras bambalinas, que los dominicanos y las dominicanas no logran percibir. Pero yo entiendo que Luis Abinader volvió a jugar magistralmente el escenario político, evita que dos facciones, tan mediáticamente, no creo que tengan la facción y el poder electoral, pero sí mediáticamente, Luis Abinader lo que logra ahora es crear una división entre ellos, un muro de contención, porque ahora Guido no puede atacar nada del gobierno. Yo lo veo por ahí hablando de, excúsame, de reducir el Congreso, etcétera, etcétera. ¿Eso es presidente? Sí. No, Guido lo dice. Está también apoyando eso. Él está apoyando discurso populista, pero aquí lo que se puede felicitar es la jugada que hizo Luis Abinader. Mira, me parece interesante lo que planteas, que si yo nombro a Guido siendo Luis Abinader, ya estoy debilitando la oposición interna, y quizás me la pueda jugar porque solamente queda Ramón Albuquerque. Sin embargo, hay un aspecto que tenemos que tomar en cuenta en el juego de poder de cara a estos, mira para acá, a estos últimos, ¿no? Estos últimos, entre comillas, cuatro años del presidente. Y es el riesgo reputacional de su palabra. Porque el mismo Luis Abinader que corre el riesgo de darse el tiro de una soledad del poder más prolongada de lo habitual, porque este hombre ha dicho desde ya que él no va, ni la lógica misma del poder lo que hace es que obliga a la gente a buscar quién tiene en sus manos la esperanza de permanecer en el poder. Pero ese hombre que dijo que no va, para mantener el poder tiene que convertirse en el gerente, tiene que convertirse en el estratega, en el ejecutor, que le cree el escenario al próximo candidato del partido para que gane cómodamente. O sea, en esa dirección, ese candidato del partido sabrá que tiene que contar sí o sí con el presidente Luis Abinader y que no le puede sacar los pies por aquello de que, bueno, ya él no va, al que va soy yo. Entonces, ¿cómo tú logras sustentar ese perfil? ¿Cómo tú logras venderte ante tu partido como el hombre que garantiza con su poder, siendo presidente, que se va a crear ese escenario? Respuesta. Siendo un hombre de palabra, cumpliendo sus promesas internas, no creo que sea sano e inteligente de parte del presidente hacerle un cubo al ingeniero Ramón Albuquerque. Porque ahora más que nunca, el presidente necesita comunicar internamente en su partido que él es un hombre que cumple sus promesas. Porque si él le queda mal al ingeniero Ramón Albuquerque, el mensaje que él está enviando es... En este mes te premiamos doble con 100 mil pesos. Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en Pogues con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si agarras tres números de la Agarra 4, en vez de ganarte 50 mil pesos, te ganas el doble. ¡Cien mil! Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos. Ve al punto de venta del lotedón más cercano. Juega la Agarra 4 por tan solo 25 pesitos. Y así de fácil te conviertes en un ganador. ¡Me encanta! Bueno, si es así, ponme ahí como 10 Agarra 4, mi amor. Ay, sí, pero mire. Escríbame eso ahí, porque esos son muchos números que usted tiene, pero yo me equivoco. Si le quedó mal al ingeniero Albuquerque, fundador del partido, el erudito y una voz que se hace temer, entonces, ¿cómo puedo yo contar con que Luis Abinader va a cumplir la promesa que me haga a mí? O sea, ese escenario de riesgo reputacional al presidente ahora mismo no le conviene. Mira, yo creo, en primer lugar, hay que ver los acuerdos que han hecho ellos. O sea, un acuerdo no tiene que ser específicamente un nombramiento en el Estado. Y Luis Abinader puede mantener su palabra como, mira, yo no voy, participen todos ustedes, yo no me voy a meter en nada, porque cuando viene a haber el acuerdo que Albuquerque quiere, que Abinader lo apoye en una interna dentro del PRM, algo que no va a pasar. Entonces, la jugada de Abinader es la siguiente, de mi análisis, que es así. Si nosotros analizamos, ¿qué ocurrió en Rusia en el año 2008, por allá? Putin no puede ir. ¿Te vas con el expediente de Mezdelef? Exacto. Pongo uno mío. Entonces, ¿qué va a hacer Abinader? Abinader está haciendo lo mismo. Abinader tiene demasiados recursos dentro de su partido que ya lo autorizan como el líder absoluto del PRM y también como el próximo líder de la República Dominicana. Entonces, si las piedras en el camino que yo tengo, la tengo tranquila, como es el caso de la alcaldesa por allá, que se está desgastando, David Collado por allá, que se nota un poco tímido. Y los que hacen ruido, sí están en la marcha. Entonces, yo callo a uno y me queda un solo. Ese es Ramón Albulquerque. Una manera de Luis Abinader cumplir su palabra es diciendo, mira, yo no voy. Y posiblemente saque su as bajo la manga en el 2028, 2032. Entonces, la constitución queda modificada. El presidente no tiene nada que ver con eso porque él dijo que no se toca. Entonces, en el 2032, podemos poder ver de nuevo a un Luis Abinader que supuestamente lo elige el pueblo. No le quedó mal a nadie en mi partido. Ramón Albulquerque, que no puede exigir un apoyo de Luis Abinader porque esto es democracia. Luis Abinader no va a cometer los errores que cometieron líderes como Danilo y Lionel. Se va a obtener del proceso interno del PRM. Quien sea el candidato, él lo va a apoyar por una cuestión de principio partidario. Pero ya para el año 2032, Abinader tendrá fuera del escenario a Guido Gómez Mazara. Ya no tendrá cómo presentarse como una opción para el 32. Ramón Albulquerque, que ya quizá el tiempo y la misma credibilidad no lo va a permitir. Carolina Mejía, ya quizá el de Gaste no la presentó. quien va a quedar como el líder absoluto del país, no del PRM, del país, como lo fue en su época Trujillo y como lo fue Balaguer, será Luis Abinader. Bueno, tenemos que colocar en esa ecuación, ya que dijiste el líder absoluto, tenemos que colocar a Omar Fernández. A ese plan que tú estás planteando. Es un proyecto. Siempre los líderes no son fenómenos electorales. Y Omar es un fenómeno electoral. Omar no va a sacrificar su cuota electoral, que es bastante elevada, para entonces enfrentar a un experimentado expresidente en ese momento, que será Luis Abinader, que posiblemente, si Omar quiera gobernar en no adelante, tendrá que cobijarse bajo la sombra de Abinader, porque lo que se está viendo es que ya Danilo y Lionel, posiblemente, este sea su último tiro. Entonces, ¿quién tú visualizas en la oposición? Porque Omar Fernández es un fenómeno electoral y el liderazgo se comenta más de sacrificio. Pero no entiendo a qué tú llamas con fenómeno electoral. Por ejemplo, Peña Gómez gobernó aquí alguna vez y fue el líder del PRM. Entonces, Omar Fernández tendría que lidiar con unificar la oposición, que no es una tarea fácil. Para unificar la oposición, lo único que necesita es sacar de circulación a Danilo Medina. Porque ese PLD, desde que el PLD huela que Omar Fernández puede ser presidente, mira, eso es por inercia. No, pero es que hay una matrícula, una matrícula importante del PLD que no está mirando a la fuerza del pueblo, está mirando hacia el PRM. Incluso... Pero mirando que en el PRM, según tú. El PRM es la opción de poder en los próximos 12 años. La política es por ciclo. No lo podemos discutir. Si tú coges la política del 30 al 61, ¿quién es la que la lidera? Trujillo. No fue una dictadura. Como tú lo puedes llamar. La de Balaguer no fue dictadura del 66 al 96. Fue una dictadura también. Una dicta blanda, continúa. Ok. ¿Quién domina la política del 96 al 2020? El PLD. Entonces, si nosotros cogemos la historia y la analizamos minuciosamente, posiblemente sea el ciclo, sea el ciclo del PRM. Ahora, Omar Fernández sí puede ser. ¿Pero con qué? ¿Con qué oposición cuenta? Si es un figura emergente, los pesos... Ya te lo dije. ¿Cómo es? Ya te lo dije. Desde que el... ¿Para cuándo? Pero que es un hombre pragmático. Si a él sus números le dan que Omar tiene más posibilidad, él lo va a apoyar. Recuérdate que esa oposición... Francisco Javier no tiene ese resentimiento que sí tiene a Danilo Medina. Mira, esa oposición que tú dices, que no es más que una renovación del PLD, en su momento, cuando era un partido sólido, marcó un 38% como partido. Hoy en día, fragmentado, Leonel sacó un 28% y el PLD sacó un 10%. O sea, es un 38% que está ahí. El mismo 38% de Gonzalo. ¿No recuerdas? Puede ser. Y el mismo 38% que sacó el PLD en el año 2004 y en el año 2012. Como partido. No estamos hablando como ya facción política en base a alianza. Entonces, mientras el PRM siga siendo una opción de poder con candidatos potables, porque ¿cuáles candidatos en la oposición son potables como Omar Fernández? Tú dices que el PRM internamente tiene más candidatos que los que puedan surgir en la oposición. Mira, lo dito a Omar Fernández, pero anótate ahí a Fernando Abreu. Un fenómeno político. Anótatelo ahí. Fernando Abreu, el de la derecha. Unica VRD. Anótalo ahí. Es un muchacho que tiene mucho talento también, pero también tiene que ir forjando lo que tiene que ir forjando Omar. Y cuando se está hablando de fenómenos electorales y liderazgo, tú tienes que analizar, y tú lo sabes, porque hasta donde se tiene capacidad política, todavía no se ve un PRM debilitado. Salvo a que Luis Abinader, que no lo va a hacer, haga lo que hizo Danilo en el 2020. Que él no lo va a hacer. Él no va a imponer a un candidato. Y eso lo deja él siendo el líder automático del PRM y quien va a gobernar va a ser él. Eso no se discute. Lo traicionó el subconsciente en la entrevista del grupo de medios corripios que le estaban preguntando sobre la reelección. Y él dijo que no, que no, que no. Esto fue ahora. Y una dijo, yo lo que tengo que es que... Y como que se dio cuenta del error que iba a cometer y se frenó. Y se frenó. Y dijo otra cosa. Iba a decir, yo lo que tengo que hacer es poner uno ahí y ya. Es que esos son los planes. Mira, Leonel apostó a que Abinader iba a fracasar económicamente el país. No se logró. Y Danilo apostó a algo que todo el que sabe de política se lo imaginó a que Luis Abinader iba a cometer errores que iban a marcar la gestión gubernamental y ninguna de las dos se dieron. Luis Abinader, para mí, a que Engel va a promover por debajo, con sus aliados, con sus grupos. Va a ser la vicepresidenta. Es la mujer de más confianza. Raquel Peña es la mujer de confianza de Abinader y ha sido el paladín de Abinader donde quiera que la ha ido. Y para agregarle valor a mi comentario, recuerden que ya Danilo e Hipólito Mejía se han hecho varias visitas que todavía el día de hoy no se sabe de dónde nace esa amistad. Y es que ya Hipólito Mejía está viendo que los números adentro están muy divididos porque recuerden que David Collado también es de la facción de Hipólito Mejía. Entonces, quien tiene el poder en el PRM, señores, es Luis Abinader. Y Luis Abinader no va a poner a alguien ahí que en el 32 le diga, yo voy cuatro años más. Eso no va a pasar. Ahora, hay un tema también que tiene que ver con blindarse porque de múltiples formas se puede entender que queda una vendetta por todo lo que pasó en estos cuatro años en torno a gente muy cercana a Danilo Medina. Y esa venganza no necesariamente tiene que venir con la bendición de Danilo. O sea, porque Alexis Medina, por ejemplo, es autónomo. Adán Cáceres es autónomo. Cuando digo autónomo, me refiero a que son libres en su interior de decidir en un escenario de oficialismo si, por ejemplo, el PLD o la fuerza del pueblo llegan al poder. Ellos son libres de decidir si quieren emprender cualquier acción soterrada buscando venganza e entendiendo que el culpable es Luis Abinader de lo que pasó en esos cuatro años. Hay quienes dicen hay quienes dicen que Luis Abinader no está pensando en su retirada. Hay quienes dicen que no está que no está tomando los candados del lugar para cuidarse a sus alitas del poder. Pero tú me vas a decir a mí que un hombre cuando deja el poder con 62 años se va a retirar de la política con una aceptación por encima del 40%. No, no creo. Pero esos personajes que tú acabas de mencionar no sé si tras bambalina tengan alguna fortaleza pero electoralmente no la tienen. Yo te describí un escenario en el cual el PRM sea oposición. ¿Tú me estás copiando? Sí, pero es que no lo va a hacer. Por lo pronto no lo será. Es un escenario que se puede decir que sería una utopía porque no hay en la oposición alguien que pueda en el 2028 decir vamos a elecciones tiene que pasar algo que realmente marque el curso de la sociedad y eso por el momento todos los poderes económicos y poderes fácticos el presidente Abinader lo tiene bien. Mira, ya en la parte final que había hablado de esto al principio una de las razones por las cuales no está el nombramiento de Albuquerque a este segundo es porque a un sector del empresariado que trabaja el tema eléctrico del sector eléctrico tiene que quedarle bien claro ese nombramiento y cuál será el rango de acción de Ramón Albuquerque en caso de ser nombrado. Entonces, esa gente está poniéndole oposición al presidente que en honor a la verdad lo que ha surgido es que bueno yo quiero nombrarlo pero por el momento no puedo por el momento porque parece ser que lo que se quiere hacer ahora mismo en el sector eléctrico colocando en alguna dependencia que sea vinculante ¿no? a este sector y que ahí esté el ingeniero eso no caería bien no le caería bien a esos empresarios. mira Luis Abinader se ha manejado bien tanto con sectores oscuros como con el pueblo y agregándole valor a lo que tú dices es lo más lógico o sea que a veces uno debe descuidar el comentario no creo que en un sector tan empañado y con tanta mácula vayan a poner a alguien con tanta con tanto principio y tanta ética porque la verdad hay que decirla y Luis Abinader se va a cuidar de eso porque por ahí viene el tema de la presión que es uno de los anhelos del erudito manejar la parte eléctrica del país y no creo que Abinader caiga en ese gancho no lo va a hacer creo que en un adelante Abinader Alburquer que seguirá siendo un asesor y que vaya alitando su maleta para que aspire a una interna dentro del partido revolucionario. Bueno, gracias a ustedes para llegar a la parte final de esta conversación en síntesis Ramón Alburquer que cuando le escribió aquel tweet felicitando a Guido lo que estaba en verdad era enviándole un mensaje al presidente Luis Abinader ya yo sé que tú nombraste a Guido y lo que tú y yo hablamos para cuando suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado